Nuevamente, muy buena tarde tengan todos ustedes, sean bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. En ocasión de la presentación del libro La Población Antigua de la Villa de Guadalupe, Ciudad de México, 1200-1700 después de Cristo, autoría de Arturo Romano Pacheco y María Teresa Jaén Esquivel, quienes no pudieron asistir en esta ocasión, pero creo que sí nos acompaña la doctora Josefina Bautista Martínez. Nos acompañan en el presidium para presentar y comentar este libro el doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora María Eugenia Peña Reyes, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. La doctora Josefina Bautista Martínez, de la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y el licenciado Alejandro de Antoñano Maurer, director de la Biblioteca Mexicana de esta fundación, quien fue el enlace de este proyecto entre esta institución y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Agradecemos muy cumplidamente la presencia del licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente del patronato de la Fundación Miguel Alemán AC. Agradecemos la presencia de la señora Cristián Mañani, de Alemán. Y también agradecemos la visita del excelentísimo Cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México. A continuación, una breve semblanza de nuestros comentaristas. Doctor Luis Alberto Vargas. Es médico cirujano por la UNAM, antropólogo físico por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en biología especializado en antropología por la Universidad de París. Es investigador titular C en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del que fue director y es miembro en el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Nacional de Medicina. Es nutriólogo honorario por el Colegio Mexicano de Nutriólogos y también por la Asociación Mexicana de Nutriología. Durante cinco años fungió como presidente de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas. Fue asesor en nutrición de la Organización Panamericana de la Salud. Colabora en el Comité Editorial de Cuadernos de Nutrición y de otras publicaciones científicas y de divulgación. Ha sido profesor distinguido en el Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana e impartido cursos en varias universidades norteamericanas y europeas. Es profesor de varios posgrados de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como autor de artículos científicos, capítulos de libros y libros productos de su actividad académica. La doctora María Eugenia Peña Reyes es profesora de grupo de educación primaria por la Secretaría de Educación Pública, antropóloga física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene un máster of arts por la University of Texas en Austin y doctora en kinesiología por la Michigan State University. Profesora investigadora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. miembro del Grupo del Cuerpo Académico, Salud y Enfermedad en Poblaciones Antiguas y del Grupo de Investigación de Actividad Física y Salud, así como del Consejo de Investigación del Grupo Cambio Red México-Canadá para el Estudio de la Obesidad en México. Queens University, Universidad de Guadalajara, desde 2007. Miembro en el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Miembro fundador de la Asociación Mexicana de Antropología Biológica. Miembro de Human Association del American College of Sports Medicine y presidenta de la Asociación Mexicana de Antropología Biológica. Ha sido profesora distinguida en la Universidad de Coimbra, Portugal y profesora de la maestría en odontología en la Universidad Latinoamericana. Doctora Josefina Bautista Martínez. Doctora en Estudios Mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Instituto Nacional de Antropología e Historia en junio de 1978 y es profesor investigador titular C de la Dirección de Antropología Física, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Ha trabajado en el área de osteología antropológica, primero analizando restos teotihuacanos desde el punto de vista morfométrico y cultural, tesis de licenciatura. Desde 1985 realiza osteología antropológica aplicada a la clínica cráneo-facial. En colaboración con la doctora María Teresa Jaén Esquivel, realizan por espacio de un mes cada año el registro y estudio de la colección Solórzano, que forma parte del acervo cultural del Centro INA Jalisco. Lleva a cabo estancias de estudio por espacio de un mes en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. El proyecto que desarrolla en su institución tiene como objetivo central el análisis de las alteraciones morfofuncionales debidas a la deformación cefálica intencional y colaborador en los proyectos de investigación del maestro Arturo Romano Pacheco y de la doctora María Teresa Jaén Esquivel, coordinadora académica y responsable del área de Rayos X de la Dirección de Antropología Física del INAH, docente y responsable académica del Laboratorio de Rayos X de la Escuela de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, titular de la materia Radiología de Bienes Culturales de la Licenciatura de Conservación de Bienes Muebles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, presentando resultados de las investigaciones que se ha realizado durante más de 30 años como investigadora titular de la Dirección de Antropología Física del INAH. Vamos a iniciar con unas palabras por el licenciado Alejandro de Antuñano Maurer. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Estimado licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente de la Fundación Miguel Alemán, excelentísimo señor Cardenal Arzobispo Primado de México Norberto Rivera Carrera, señores canónicos Juan Castillo Hernández y Juan Raimundo Maya Paz, miembros del Venerable Cabildo de Guadalupe, licenciada Leticia Perlasca Núñez, coordinadora nacional de difusión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, distinguidos miembros del Presidium, muy estimados amigos, señoras y señores, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Estimados representantes de la familia y colegas de don Arturo Romano Pacheco, maestro emérito del INAH, de la doctora Josefina Bautista Martínez y de la doctora María Teresa Caen Esquivel, doctora en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INAH, recientemente fallecida. Tocaba el brazo de la doctora Josefina porque fue una gran amiga, muy estimada. Y estoy cierto que este deceso le causó una pena que, dada una vida académica, quizás no acabamos de comprender, de verdad que mi PSM también. Por otra parte, esta fundación agradece el constante apoyo del doctor Rafael Moreno González, doctor honoris causa e investigador emérito por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que ofreció a este proyecto. He de añadir que gracias a su iniciativa, la fundación estableció contacto con el insigne profesor emérito Arturo Romano Pacheco y su calificado grupo de investigadores con el fin de iniciar los trabajos de rescate. El libro que damos a conocer esta noche contiene los resultados del proyecto de recuperación del Osario ubicado en la Capella de Indios de la Vía de Guadalupe y se debe a la conjunción de tres afortunados factores que permitieron, después de años de trabajo e investigación, terminar el libro sobre la población antigua de la Vía de Guadalupe, que contiene los resultados de ese proceso científico de rescate basado en las más adelantadas tecnologías de investigación. Como el orden de los factores no altera al producto se dice, quiero significar con esta frase que hay cosas que se pueden hacer de diversas maneras y que no afectan el resultado final, empezar por un punto o por otro. Por ello, me he tomado la libertad de señalarlos en el siguiente orden. Por una parte, el decidido apoyo e interés del licenciado Miguel Alemán Velasco y de su esposa, la señora Cristián Magnani de Alemán, quienes se involucraron activamente desde el primer momento en el financiamiento, proceso y rescate de los restos socios de la Capella de Indios de la Vía de Guadalupe, resguardados sin orden y clasificación en la fosa construida bajo el subsuelo de la misma, restos humanos recuperados durante las numerosas modificaciones que ha sufrido nuestra Basílica de Guadalupe, uno de los santuarios más visitados desde el siglo XVI. El licenciado Miguel Alemán dio seguimiento permanente al proceso con los investigadores que participaron en el proyecto bajo la coordinación del maestro mérito Arturo Romano Pacheco. He de señalar que la revisión a la investigación fue tanto en el laboratorio habilitado en el edificio de Capuchinas de la Vía de Guadalupe como en las oficinas de esta fundación. El constante y decidido apoyo del excelentísimo señor cardenal arzobispo primado de México, Norbeto Rivera Carrera, quien permitió el acceso al osario y facilitó las instalaciones adecuadas para el laboratorio de investigación, así como de otras autoridades eclesiásticas asignadas por él, no sólo facilitó esta compleja labor de rescate y clasificación, rescate de que la doctora Bautista no sabrá ampliamente lo mismo que nuestros representantes o lectores de sus escritos, sino que alentó al grupo de investigadores con sus periódicas visitas realizadas durante el tiempo que duró este trabajo. Su entusiasmo e interés en el proceso, estoy cierto, fue un aliciente más para los antropólogos físicos que desarrollaron la investigación que concluyó en una primera parte con esta edición. ¿Qué no decir de los responsables de este estudio, pues sobre ellos recayó la enorme carga de trabajo, guiados por su gran conocimiento y experiencia en su campo? Los antropólogos físicos maestro Arturo Romano Pacheco, doctoras María Teresa Jaén Esquivel y Josefina Bautista Martínez, junto con el equipo que formaron estos años. Erudición, vocación y talento permanentes fueron la constante en este trabajo y de otros muchos que han realizado durante el ejercicio de su vida profesional. Basta recordar que el maestro emérito Arturo Romano Pacheco identificó en 1978 los restos de nuestra gran monja, la gran poeta, Sor Juan Inés de la Cruz, ubicados en el Convento de San Jerónimo de la Ciudad de México. Sin estos atributos hubiera sido imposible llevar a cabo, llevar a feliz término el proyecto de la Capilla de Indios que requirió de la planeación, recuperación, registro fotográfico y análisis osteológico pormenorizado, así como de la realización del inventario y restauración de los objetos asociados encontrados en aquella muestra de la población que habitó una de las áreas más emblemáticas de la Ciudad de México. Entre estos hallazgos se encontraron 59 cráneos con deformación cefálica intencional, claro indicio de que esta práctica no terminó, como bien dicen los autores, con la conquista. Como luego lo explicará ampliamente la doctora Josefina Bautista, una de las autoras del libro y permanente impulsora de este proyecto, la colaboración con el Laboratorio de Antropología Forense del Instituto de Investigaciones Antrológicas de la UNAM, dirigido por el doctor Lauro Buccio, permitió la realización de reconstrucciones faciales de individuos, así como la datación por carbono 14 de los restos humanos hallados en la Capilla de Indios, lo que facilitó conocer los rasgos de su fisionomía, al igual que su antigüedad. Son precisamente estas las reconstrucciones que elaboraron pacientes, científicas y diligentemente este grupo de investigadores. Queda pendiente la segunda parte de este estudio, la relativa a las enfermedades que tuvieron y padecieron aquellos individuos. Nos llevaría largo tiempo mencionar siquiera algunas de las características de las osamentas y de los objetos encontrados en la crita de la Capilla de Indios y las maneras que el ingenio de los estudiosos tomó para reconstruir científicamente el rompecabezas que supuso el estudio de los restos de cientos de personas que formaron el escenario del Tepeyac en diferentes épocas. Será una de las autoras del libro que hoy se presenta quien hable de ello, pero sí es necesario señalar que esta obra que se presenta hoy constituye un importante estudio de antropología física que, como han señalado sus autores, es la primera oportunidad que ha tenido esta disciplina para estudiar un amplio conjunto de restos óseos de la población de la Ciudad de México, fechado en este rango temporal mil doscientos, mil setecientos después de Cristo. El lector y el estudioso que recorra las páginas de la población antigua de la Vía de Guadalupe, Ciudad de México, encontrarán numerosos cuadros estadísticos y fotografías que se realizaron sobre las osamentas tanto como de los objetos encontrados en la Capilla de Indios y notará el rigor científico con que fue abordado el proyecto, así como la heredición de estos autores en su materia. En el año de 2006, el licenciado Miguel Alemán Velasco publicó, entre otras de sus novelas, una que tituló Juan Diego Dos Guerreros. Ahí nos dijo algo en lo que siempre he pensado, que el hecho guadalupano en el proceso historiográfico está indisolublemente ligado a esta tierra mexicana, tal como la luna al planeta que habitamos. Es cierto, enhorabuena por este libro. Quienes participaron en este proyecto significaron la importancia que tiene la reconstrucción de nuestro pasado histórico. También nos hicieron ver que, además del valor filantrópico, histórico y científico de la labor realizada, hemos nacido para unirnos con nuestros semejantes y vivir en comunidad, respetando a las generaciones pasadas. Pues una finalidad del proyecto fue, dado el esfuerzo de todos los especialistas e investigadores en la materia, dar un reposo definitivo y digno a estos restos, comunidades aisladas de la corriente principal del país de sus antepasados y del mundo en que vivieron, espejos distantes de hombres y mujeres que, atraídos por el Tepeyac, dispusieron que se depositaran sus restos mortales en la sede misma del lugar cuya influencia ha sido y será determinante en la mentalidad mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Alejandro de Antuñano Maurer. A continuación, el comentario del doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama. Muy buenas noches. Agradezco mucho esta invitación, muy honrosa para hablar de este libro. Y yo he titulado en mi presentación Tres generaciones de antropólogos físicos ante quienes habitaron durante 500 años el entorno de la Villa de Guadalupe. Antes de entrar al tema del libro que nos ocupa esta tarde, La población antigua de la Villa de Guadalupe, Ciudad de México, 1200 a 1700 después de Cristo, es necesario hablar de sus autores. Arturo Romano. Arturo Romano. Arturo Romano fue el más joven de las primeras generaciones de egresados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Fue seguidor de Ada Daloya, de Juan Comas y Pablo Martínez del Río y contemporáneo de Eusebio Dávalos Hurtado, Johanna Folhaver, Felipe Montemayor y otros, la mayoría algo mayores. Su vocación se definió pronto hacia los estudios osteológicos, tanto de poblaciones prehistóricas como de las de los grupos indígenas de épocas posteriores. Más adelante en su vida se ocupó de los grupos novohispanos y además es reconocido como uno de los fundadores de las aplicaciones de la antropología física al ámbito forense. Paralelamente ocupó cargos importantes dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, llegando a ser director del Museo Nacional de Antropología. Pero lo que me interesa destacar aquí es su papel como formador de numerosos especialistas en osteología dentro de las aulas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, su laboratorio y la bodega de osteología muy cercana aquí en el Museo Nacional de Antropología. Y más tarde, otra bodega en el convento de San Jerónimo, donde entre otras cosas reconoció los restos de Sor Juana Inés de la Cruz. Su papel para identificar a otros personajes históricos, entre ellos al misionero jesuita Eusebio Francisco Quino, no pueden ser olvidados. Romano sabe hacer hablar a los restos humanos. Es impresionante verlo abrir una caja de la bodega donde se encuentran depositados y simplemente tras unos segundos de observación afirmar que ese personaje era proveniente de tal o tal lugar o que se trataba de un indígena, africano o mestizo. Ya con los restos en la mesa del laboratorio, sus manos expertas lo palpan con cuidado, observan, miden, identifican variantes normales, lesiones y anomalías, y pronto ofrece lo que se ha llamado una osteobiografía de la persona, es decir, todo aquello que puede concluirse respecto al sexo, edad, hábitos personales, ocupación, lesiones, enfermedades y otros elementos de la vida de la persona a quien perteneció a la osamenta y sus piezas de hectáreas. Esta sabiduría llevó a Romano a recuperar restos humanos en diversos sitios mexicanos, que sería muy largo enumerar, pero entre ellos la Tilco, donde realizó excavaciones durante muchos años. Recién llegada de Panamá, María Teresa Jaén se volvió la brillante alumna de Romano, le apoyó en numerosos proyectos y además fue su asistente con profesora para después contar con sus propios grupos. Por su juventud era más cercana a la que podemos llamar la tercera generación de antropólogos físicos mexicanos y mucho la debemos para familiarizarnos con los estudios osteológicos, desde su recuperación en el campo, su limpieza y cuidado, hasta las interpretaciones finas en el laboratorio. Teresina, como le llamamos con familiaridad, siguió impartiendo clases hasta hace pocos años y tuvo influencia sobre muchas generaciones de colegas y todos la reconocemos como nuestra maestra. Josefina Bautista Martínez, aquí presente, pertenece a un grupo con mayor juventud, también interesado en la osteología, pero ella ha tenido la virtud de mantener lo que podemos llamar un enfoque clásico, pero aunado a otros intereses. Entre ellos, ha aplicado sus conocimientos para el diagnóstico y seguimiento de problemas morfológicos de la cara en general y del aparato ocular en particular. Su trabajo es apreciado por los médicos clínicos y ha abierto nuevos horizontes. Es una infatigable buscadora de nuevos materiales para su estudio y se encuentra bien ubicada en el ámbito internacional. En lo personal, es admirable la amistad y dedicación que ha brindado a sus maestros Romano y Jaén. Debo detenerme ahora en uno de los aspectos más emotivos de esta velada. Como saben la mayoría o todos ustedes, la gran ausente esta noche es Teresina. Ella conoció de la organización de lo que está ocurriendo ahora, pero la muerte se le adelantó hace muy pocos días. Por lo tanto, quienes estamos aquí la recordamos y le rendimos un caluroso homenaje paralelo a la presentación de este libro. La última etapa de su vida fue sumamente interesante y valiosa, ya que con una situación académica muy estable dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia y plenamente reconocida por sus colegas, decidió obtener el doctorado. Para la generación a la que ella perteneció, esto no era una necesidad y de hecho no existía la opción para cruzarlo en México. Se debe a Juan Comas, profesor fundador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, al haberlo creado cuando el maestro ya formaba parte del personal de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esa época no era algo casi indispensable como se ha vuelto con el tiempo. Ilustres antropólogos de esas generaciones no lo obtuvieron y ni falta les hizo. Sin embargo, Teresina decidió demostrarse a sí misma que tenía la capacidad para lograrlo. Tuve el honor de formar parte de su jurado y créanme que nos sentíamos incómodos al tener que examinar a quien había sido nuestra maestra y a quien reconocíamos como toda una autoridad en su campo y para quien el grado era casi redundante. La recuerdo como una maestra, colega y amiga, siempre sonriente y amable, dispuesta a compartir su experiencia y a demostrar sus conocimientos y habilidades en el trabajo. Daba gusto visitarla a ella y a don Arturo en el espacio que se habían ganado en el claustro de Sor Juana, donde analizaban minuciosamente los restos de las monjas y la población general ahí enterrada. Su último reto fue terminar este libro y son ustedes testigos de que lo logró. En otras palabras, fue una persona quien murió en plena juventud, de esas que nada tienen que ver con la edad. Tuve la dicha de hacer el tránsito rodeado de sus hermanas y sobrinos y podemos afirmar que cosechó lo que sembró. Pero es el momento de hablar del libro y de los habitantes del Tepeyac, ahí analizados. Como ya se dijo, sus restos fueron encontrados en un usuario dentro de la cripta de la Capilla de Indios de la Villa de Guadalupe, cuya construcción data de 1.547, fue ampliada en 1.649 y nuevamente en 1.932 y 1.997. Ahí se encontraron representados cuando menos 305 adultos, de los que 155 eran hombres, 124 mujeres y en 26 no se pudo determinar el sexo. Además, había 13 subadultos, 12 adolescentes y 99 niños. Las fechas de radiocarbono de las muestras estudiadas los ubican en promedio entre los años 1.236 y 1.716, aunque la mayoría son de fines del siglo XVI y del XVII. El estudio mostró que la muestra podía dividirse de acuerdo con las características de sus cráneos en 19 indígenas. Es decir, aquí la habilidad de mis tres colegas les permitió identificar a través de la morfología de su cara que eran indígenas, digamos, poco mestizados o no mestizados. Había 33 mestizos en los cuales predominaban los rasgos europeos, 34 europeos, una mujer negroide que está aquí representada y tres que no pudieron ser clasificados. Como ustedes constatan, se trata de una población diversa que con gran posibilidad vivió o al menos llegó a morir en el entorno de la Villa de Guadalupe. La población nubohispana, recién terminada la conquista, realizó un pronto e intenso mestizaje biológico, donde, a pesar de lo que solemos pensar, no solamente participaron los indígenas y los españoles, sino también los africanos, traídos inicialmente como esclavos, orientales, sobre todo filipinos, que llegaron merced a los viajes de los llamados galeones de Manila, otros europeos no españoles, sin olvidar también otra contribución que hemos soslayado, que son indígenas de Sudamérica, que llegaban con los viajes que circulaban por el Pacífico. Para mí ha sido una sorpresa constatar la gran población filipina que hubo en México y que todavía, cuando nos interesamos en ello y buscamos apellidos filipinos, los encontramos en el Istmo de Tehuantepec y Baja California, sobre todo. Es decir, es un grupo que, a pesar de las leyendas que encontramos en los libros clásicos de leyendas de la Ciudad de México, de este soldado filipino que de momento aparece en el centro del Zócalo y que todo el mundo se sorprende, no hemos estudiado a fondo. Y sobre todo una mea culpa de los antropólogos físicos es que no hemos estudiado a fondo la morfología filipina para poder identificar sus restos entre nuestra población. Un logro del estudio es justamente lo que ya mencionó el licenciado de Antuñano, la reconstrucción escultórica de la apariencia de varias personas que ven ustedes aquí, algunos de ellos anteriores a la conquista, otros del siglo XVI o inicios del siglo XVII, y la mujer encontrada de origen africano. Yo quiero ahora que ustedes piensen, cuando lean el libro, que el libro ofrece una serie de datos fríos, pero muy adecuados, muy correctos, sobre la población encontrada. Pero ahora yo quisiera apelar a su imaginación y pedirles a ustedes que se imaginen ustedes esta región del Tepeyac, de la Villa de Guadalupe, en el siglo XVI y XVII. Era desde luego ya un sitio con un gran dinamismo, pero era un poblado aparte, lejano relativamente para los medios de comunicación de esa época de la Ciudad de México. Estaba muy cerca de lo que llamamos la Sierra de Guadalupe y con el tiempo, muy pronto, se volvió un importante sitio de peregrinación para los devotos de la patrona de México y de América. Por ejemplo, cuando uno lee la historia de México se da cuenta que para los virreyes que entraban a tomar el cargo a la Ciudad de México era obligatorio en su viaje de entrada, pero en la mayoría poco después, hacer un viaje a la Villa de Guadalupe para rendirle homenaje. Y hoy esto sigue ocurriendo con los visitantes extranjeros, nada menos el periódico de hoy trae la visita de un importante personaje inglés a la Villa de Guadalupe el día de ayer. Si ustedes quieren tener una idea, aunque sea lejana en el tiempo nuestro y de la época de la que trata este estudio, recuerden ustedes esas bellas imágenes de José María Velasco y de otros paisajistas del siglo XIX con estas vistas de la Ciudad de México desde la Villa. Y se darán ustedes cuenta ahí de que realmente había una cierta distancia, que la atmósfera era muy transparente y que era un lugar importante por el bullicio de las personas que ahí llegaban. Pero por otra parte, lo que es interesante es que la vida debe haber sido compleja, porque combinaba las actividades propias de la ciudad con las de comunidades rurales. Por ejemplo, hoy es triste entrar a la Ciudad de México viniendo de Pachuca, pasar por esa sierra tan seca e imaginarse que todo aquello estaba lleno de bosques y que seguramente los habitantes del Tepeyac eran cazadores, eran leñadores, que ahí cosechaban hongos, cosechaban frutos, traían leña, y que su actividad se debe reflejar en el estudio que pronto veremos de las lesiones encontradas en sus restos. Pero por otra parte, pensemos que igual que ahora, la Villa de Guadalupe era un sitio de peregrinación y esto seguramente favoreció que sus habitantes se dedicaran al comercio y a los servicios. No era tan fácil, no era tomar el metro y llegar a la villa, había que ir a caballo, a pie, y seguramente quienes llegaban ahí tenían hambre, tenían necesidad de alojamiento, y seguramente los habitantes de ahí estaban dispuestos a brindarles servicios. Es muy probable que igual que hoy encontráramos ahí a quienes vendían flores, vendían velas, y por qué no también los recuerdos de la visita a la Villa de Guadalupe. Los humanos hemos sido iguales siempre y en el siglo XVI y XVII no eran muy diferentes a nosotros. Por otra parte, se menciona que entre los restos, se menciona brevemente, esto será objeto de otro trabajo, se encuentran restos de traumatismos, pero estos traumatismos seguramente no lo describe el libro todavía, el siguiente volumen seguramente lo hará, había fracturas, pero lo que mencionan las autoras y el autor es que varias de estas fracturas estaban consolidadas. Esto quiere decir que había atención, que había servicios de salud, que cuando uno tiene una fractura, por ejemplo en una pierna, pues requiere reposo, no se puede mover, hay que estar inmovilizado. Y entonces encontrar fracturas consolidadas y bien consolidadas en restos antiguos, lo que está implicando es solidaridad social, apoyo y cariño de la comunidad. Por lo tanto, desde el punto de vista científico, esta obra es una contribución valiosa para conocer los datos métricos y morfológicos de un grupo humano de los tiempos previos a la conquista y primeros siglos de ella. La naturaleza del masterial estudiado, desde luego, ya se dijo que es un osario, no es lo mismo trabajar con un osario con restos mezclados que encontrar tumbas perfectamente alineadas donde uno puede identificar que todo ese cuerpo pertenece a una sola persona, hacer, como mencioné, el estudio geográfico y llegar a ciertas conclusiones. Aquí el material estaba revuelto, pero se llegó lo más lejos que es posible llegar. Estoy seguro de que Josefina Bautista y Arturo Romano se sienten satisfechos de su obra y de que Teresina vio en ella la culminación de otro más de sus fructíferas colaboraciones científicas. La recordamos con cariño y agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vargas Guadarrama. A continuación pedimos hacer uso de la palabra a la doctora María Eugenia Peña Reyes. Muchas gracias. Buenas noches. Deseo empezar agradeciendo la oportunidad de compartir la presentación de este libro, producto del arduo y dedicado trabajo de los autores y de quienes participaron en distintos momentos para llevar a término esta investigación. La cercanía con los autores nos alegra doblemente, ya que con ellos he tenido la fortuna de compartir momentos importantes a lo largo de mi formación profesional. Al maestro Arturo Romano, una de las influencias en la ardua decisión de qué línea de especialidad tomar. A la doctora María Teresa Jaén, quien fuera mi maestra en la escuela, así como en los grandes temas de la vida. A la doctora Josefina Bautista, compañera de generación, de quien admiro su gran tenacidad y motivación para alcanzar sus metas. El libro que hoy se presenta es una valiosa contribución al conocimiento de la historia de la población mexicana. Los investigadores nos llevan de la mano a través de esa suerte de túneles en el tiempo para conectarnos con el pasado. En una ciudad en la que el avance implacable de la modernidad pareciera desdibujar las huellas de nuestros orígenes, son pocos los lugares con tan profundo significado para la historia, la cultura y la religión de México como la Villa de Guadalupe. En su introducción, los autores recuperan para el lector parte de los hilos que nos llevan a tejer la historia llena de vivencias a través de su esfuerzo por identificar a los actores principales a través del tiempo. Pues como nos señalan, mucho antes de la colonia, este sitio ya estaba destinado tanto a la celebración de la vida como a la búsqueda de lo imposible, que se torna asequible para quienes con fe inquebrantable se acercan con sus peticiones o para mostrar su agradecimiento por los favores concedidos. Uno de los principales retos en la investigación bioarqueológica es la de extraer la mayor cantidad de información relacionada con los hallazgos, ya sean los segmentos esqueléticos o los materiales asociados a ellos, así como el contexto en el cual son depositados. En el caso de la investigación, que es la base de la obra que se presenta hoy, la tarea se hace más complicada debido a que no se trata de enterramientos unitarios o al menos parcialmente completos, a pesar de la ausencia, además de la ausencia de la integración anatómica, los autores tuvieron que realizar una ardua labor para poder rescatar el máximo de información a partir de este osario. El registro sistemático de los materiales y su clasificación por segmentos posibilita el hacer un acercamiento a la descripción de los restos humanos depositados en la cripta. Aún cuando no se logra individualizar todos los segmentos óseos, el recuento de los componentes que corresponden a los huesos largos fue adecuado para poder estimar las características de estatura de los individuos depositados en la cripta, teniendo en cuenta que el periodo cronológico reportado por el fechamiento pone de manifiesto la poca variación en el tamaño corporal respecto de los estudios que se han realizado en algunas otras series esqueléticas en una época cercana. Es importante señalar que en su mayoría los cráneos que fueron recuperados correspondían a individuos adultos, lo que en alguna medida podría haber ayudado a su conservación, lo que resultó de gran ayuda en el estudio antropológico que da por resultado la presentación de estas reconstrucciones que nosotros podemos observar aquí el día de hoy. Buena parte de las mediciones que se realizaron para poder establecer estas reconstrucciones requieren de una gran cantidad de información y una evaluación métrica muy amplia de lo que en buena medida hace posible que nosotros tengamos este acercamiento a lo que sería la posible filiación biológica de la multitud de restos recuperados en esta exploración. La elaboración detallada de esta descripción de los rasgos métricos hizo posible tener un primer reporte de la composición, de alguna manera podríamos decir, tanto racial como demográfica de esta serie de población. El resultado de este trabajo fue una extensa base de datos que es factible retomar en adelante como fuente de comparación con otros estudios o bien como punto de partida para futuras exploraciones, ya que a diferencia de la gran cantidad de materiales que se han recuperado en el caso de los sitios prehispánicos, es aún muy poco lo que sabemos de las características biológicas asociadas al mestizaje en el periodo que siguió a la llegada de los españoles, por lo que los resultados de esta investigación, en la que además se contó con datos para el establecimiento de la cronología y se han empleado estas técnicas forenses para apoyar la identificación, hacen de esta investigación una contribución única al plantear nuevas estrategias para atender puentes que nos permitan llenar los huecos que aún quedan en el conocimiento de nuestro pasado. La información de fechamiento indica que se trata de restos correspondientes al periodo que se ubica entre 1.191 hasta 1.761, por lo que es probable que la variación en la composición de la población en relación a la proporción de los distintos grupos biológicos que se encuentra representada en el osario, de acuerdo al reporte que nos presentan los autores, estaría de alguna manera mostrándonos la distribución aproximada de la variación biológica en la población de estos distintos periodos. Aún cuando diversos autores señalan la dificultad de contar con datos precisos sobre la composición de los distintos grupos, es interesante apuntar que precisamente entre los siglos XVI y XVIII, mientras que los grupos indígenas experimentaban pérdidas importantes y una reducción paulatina de la población, producto de las condiciones de vida y el enfrentamiento a nuevos tipos de enfermedades, el grupo conformado por los mestizos mostraba un aumento progresivo, lo que efectivamente podría constatarse en la distribución reportada por los autores para la serie de materiales recuperados en la capilla. Si bien es cierto que no se trata de un texto que uno lee en una noche de insomnio, es justo enfatizar que tenemos en la mano un texto que contiene información a la que habrá que volver en distintos momentos para retomar, consultar y comparar con otros estudios que contribuirán a ampliar la construcción del rompecabezas de la historia de los individuos que han habitado nuestro país a través del tiempo. No quiero terminar esta breve intervención sin hacer un reconocimiento a la contribución de nuestra querida Teresina, en la formación de muchas generaciones de antropólogos, ya que su vocación docente siempre estuvo a flor de piel, además de su pasión por la investigación y el interés personal por los asuntos religiosos, por lo que no es casual que pasara tanto tiempo en San Jerónimo y que esta, su última participación, fuese en la Villa de Guadalupe. Imagino que con estos antecedentes y desde su nueva morada, los antropólogos físicos tendremos quien interceda por nosotros en las altas esferas. Así que celebremos este libro y la presencia de Teresina, porque quien deja huella siempre estará. Muchas gracias, doctora Peña Reyes. Finalmente expedimos el comentario de una de las autoras de este título, la doctora Josefina Bautista Martínez. Buenas noches, licenciado Miguel Alemán, señora Alemán, señor Cardenal, Leticia Perlasca, licenciada, nuestra coordinadora nacional de difusión de LENA, el doctor Alejandro Carrillo, licenciado Alejandro Antuñano, Distinguidos miembros del presidio, amigos, compañeros, señores y señoras que ahora nos acompañan. Es para mí un honor no merecido hablar a nombre de los tres autores del libro que ahora les presentamos. Haber tenido la oportunidad de trabajar con dos grandes de la antropología física, como lo es el maestro Arturo Romano Pacheco y lo fue la doctora María Teresa Jaén Esquivel, y representarlos en esta ocasión es una gran responsabilidad que espero cumplir de manera adecuada. En primer término, debo decirles que parte de este texto todavía lo hicimos la maestra Jaén y yo, el jueves 23. En primer término, queremos agradecer la confianza del licenciado Miguel Alemán Velasco depositada en nuestro equipo de trabajo, pero sobre todo el haber aceptado escribir la presentación del libro. Asimismo, reconocemos el gran apoyo financiero de la Fundación Alemán. Sin ese apoyo no hubiera sido posible llevar a buen término esta fase del proyecto, que es la presentación de los primeros resultados en el libro que ahora tenemos aquí con nosotros. También reconocemos a las autoridades eclesiásticas encabezadas por el cardenal Norberto Rivera su disposición y buen trato para realizar el trabajo. Agradecemos al padre Colín y al padre Raimundo Maya, padre actual de la Iglesia de Santa María de Guadalupe, Capuchinas, no sólo el tiempo otorgado para la extracción de los materiales, sino también para cedernos un espacio suficiente para analizar los restos óseos dentro de sus instalaciones. De verdad, muchísimas gracias. Y no nada más cedernos el espacio, sino estar al pendiente de nosotros, recibir visitas cotidianas y sentarse a platicar de nuestros avances. El padre, debo decirlo, el padre Maya, nos visita con frecuencia y dice ¿qué han encontrado de nuevo? Y se sienta un rato con nosotros. Eso, de verdad, lo agradecemos muchísimo. También debo reconocer la labor de nuestros directores del INAH. Y digo directores porque nos han tocado en este transcurso de seis, siete años, tres o cuatro. Ellos que nos han dado con toda confianza el tiempo necesario para ir y realizar no nada más la investigación en la Dirección de Antropología Física, sino en la Villa. Ustedes saben, necesitamos una comisión y bueno, pues nuestro director general en su momento siempre nos la extendió. Con el visto bueno, debo decir, de nuestro director inmediato, que es el maestro José Antonio Pompa, aquí presente. A José Antonio le tocó esta última parte donde decía ¿y ahora a dónde vas con Teresina? ¿A dónde? El texto. Voy a revisar el texto. ¡Qué raro! Todos los días vas para allá. Sí, todos los días. Y así acabamos esto. Esto lo agradecemos muchísimo. También de una manera muy especial debemos reconocer la labor del licenciado Alejandro Antoniano. Él siempre ha mostrado interés por el avance de nuestro trabajo y sobre todo es nuestro intermediario de todos los aspectos, todos, ante la Fundación Alemán. Muchas gracias. ¿Qué puedo decir de este trabajo? Puedo decir que fueron muchas horas de trabajo dedicadas. Nuestro logo, que debo decir que lo diseñó un antropólogo físico que fue el primer asistente que tuvo el maestro Arturo Romano, Jorge Valdés. Él diseñó este logo que lo hemos usado para todos, todos nuestros oficios y nuestros memorándums y todas nuestras cartas y sobre todo peticiones a la Fundación. Bueno, fueron muchas horas de trabajo dedicadas, no sólo a la extracción de los restos socios que estaban depositados en la capilla de indios, sino también a la preparación de estos para su análisis. ¿Qué tal la cantidad? Y todos salieron, no se quedó uno solo, sino también el tiempo dedicado a la limpieza, restauración e inventario de los elementos óseos. Miren de verdad la batalla que fue esto, la dedicación. Allí no había jerarquías, todos éramos iguales. Miren, todos, el maestro Arturo Romano, la doctora Jaén, bueno, hasta Milton, Milton, que los conocen aquí en la Fundación, hasta él entró a estas labores. Todos, necesitábamos manos, necesitábamos ayudantes y la maestra siempre dispuesta a preparar aquel que quería ayudar y en algunas horas estaba listo para que se anexara a nuestro equipo de trabajo. Bueno, pues, todo esto lo hicimos con ayuda de muchos, limpieza, restauración e inventario de los elementos óseos. ¿Qué puedo decir de aquellos días enfrascados? En la toma de datos o en las discusiones para estimar la edad y sexo de los miles y miles de huesos revisados, de los cuales sólo mil trescientos elementos óseos completos fueron analizados a profundidad para conformar el libro que ahora les presentamos. ¿Cómo no mencionar el gran aprendizaje que recibimos todos los colaboradores de parte de los maestros? Aquellos días revisando, no, no vendía cráneos, revisaba cráneos, porque era la broma que le hacíamos cuando veíamos esta foto. Profesor, ¿y cómo nos va a vender los cráneos? No, no los vendo, los reviso. Entonces, ahí están. Entonces, ¿cómo no mencionar estos días cuando la descripción detallada de cada uno de ellos nos la hizo el maestro romano? Y nuestras charlas para hacerlo aceptar, no sólo hacer métrica directa, sino incluir la morfometría como una técnica necesaria en el estudio morfocraneal. ¿Qué decir de las sesiones de trabajo con la doctora Jaén? Su amplio conocimiento sobre la métrica postcranial y sobre todo su entendimiento poblacional. Sin su experiencia, nos hubiera llevado mucho tiempo hacer las agrupaciones raciales encontradas entre los antiguos habitantes de la Villa de Guadalupe, que como ya lo han mencionado los doctores, encontramos indígenas, mestizos indígenas, mestizos europeos y una mulata. Tuvimos la oportunidad de mandar fechar a algunos de los restos socios, primero por datación relativa en la Universidad Nacional Autónoma de México, a través y con la colaboración del doctor Lauro Bucio en el Instituto de Física, y después por Carbono 14 en una universidad de Italia, allá mandamos fecharlos, cinco cráneos representantes de cada uno de los grupos encontrados. Grande fue nuestra sorpresa cuando los resultados nos indicaron que teníamos población desde el 1200 hasta 1759. Con estos resultados decidimos que a los cinco ejemplares fechados se les realizara aproximación facial. Aquí tenemos los cinco ejemplares, que son los cinco que no tienen cabello, ni cejas, ni el terminado de la piel, y que están aquí al frente de ustedes. Este es un trabajo que lo hicimos en colaboración con el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM en el laboratorio forense, bajo la coordinación de la doctora María Villanueva y la elaboración de las primeras etapas, que son estas que estamos mostrando en pantalla, que las hizo la maestra Lilia Escorcia. La última fase del trabajo de este proceso, que ya lo realizó, que fue la implantación de cabello natural y la terminación de piel, cejas, y la colocación de piel, cejas, esto, lo hizo el escultor Daniel Olea, que aquí se encuentra entre nosotros también. Un gran colaborador, muy cercano, y ahí sí cuidamos muchísimo el aspecto científico. Como ustedes podrán ver, y sí me gustaría resaltar, la última parte que debemos aceptar como científicos es antes de la colocación de pelo, cabello y cejas. Esa es una recreación que hizo el escultor, aunque siempre estuvimos muy pendientes que no perdieran las características físicas tomadas y de verdad hechas a partir del cráneo de cada uno de estos sujetos. Bueno, también debemos mencionar aquellas sesiones largas de aprendizaje y discusión sobre las huellas de algunos de los padecimientos registrados en cráneos y huesos postcraniales, resultados que estábamos analizando con la doctora Jaén y preparando en un texto que espero pronto concluirlo y tener la oportunidad de mostrárselos en el transcurso del presente año. También es importante mencionar que durante el proceso del trabajo que ahora les presentamos tuvimos la oportunidad de invitar a participar a un número considerable de antropólogos físicos, entre ellos Olga Villanueva, que es antropóloga física del Centro INAH, Zacatecas, Jorge Valdés, un joven investigador que se formó dentro de nuestro equipo de trabajo y que ahora trabaja para la Universidad Nacional Autónoma de México, Pablo Monterroso, otro antropólogo físico que también fue parte de nuestro equipo, se preparó con nosotros y ahora trabaja en la Universidad de Hidalgo, y Mauro de Ángeles, que es el colaborador todavía muy cercano y que está con nosotros y que es el asistente académico actual del maestro romano y que aquí lo tenemos presente. Formamos muchísimo más gente, siempre le dimos cabida a todo aquel estudiante que quiso venir y aprender con nosotros. Y bueno, pues esto no es más que ya la manera de ser que yo lo aprendí a través de tantos años de estos dos grandes especialistas. Pero hoy no quiero terminar estos comentarios breves sin mencionar de manera especial la gran labor que realizó la doctora Jaén. La maestra Tere, para la mayoría de nosotros, durante los más de 50 años dedicados a la investigación antropofísica de las poblaciones pasadas de México, a la docencia y a la difusión del conocimiento. La maestra Jaén fue una científica formadora de muchas generaciones de antropólogos físicos. La maestra, reconocida es su dedicación a la osteología antropológica, en especial a la paleopatología, área a la que dedicó gran parte de su vida académica. En el laboratorio, muchos de nosotros aprendimos con ella, no sólo la limpieza, restauración, consolidación, reconstrucción, marcado y embalaje de los restos óseos. También tuvimos la oportunidad de realizar descripciones morfométricas de un esqueleto y, sobre todo, reconocer e identificar aquellos padecimientos que dejan huella en los huesos. En lo personal, es un gran honor formular estos comentarios, que sin duda comparten muchos colegas, alumnos, compañeros, amigos, que a través de los años tuvimos la fortuna de estar cerca de la maestra Jaén, valorando no sólo su saber científico, sino también su gran calidad humana. Y es que Tere, hay que subrayarlo, supo darle a su trabajo un profundo sentido humano. Sus expresiones de solidaridad, amistad y calidez, que pudimos apreciar en su actividad cotidiana, son también un regalo que nos compartió a través del tiempo. Honor a quien honor merece, decían los antiguos latinos, y es sin duda oportuno dedicar la presentación de este libro a nuestra querida Terecina. Gracias. Una intervención muy breve. Muchos se preguntarán dónde está la Capilla de Indios. Es la que, no sé, no lo puedes rezar. Es justo la que está a la derecha del libro. Ahí es donde se encontró esa, esta, esa es la Capilla de Indios. Ese cuadro lo pintó Manuel de Arellano en 1709 y es el traslado de la Virgen de Guadalupe a su nuevo recinto. Y asistieron delegaciones de todos los países que tenían relaciones con la Nueva España, inclusive en la representación del cuadro hay camellos, gentes que vinieron de Oriente para asistir al traslado de la Virgen de Guadalupe. De manera que esa portada que seleccionó la maestra, que seleccionamos en conjunto, fue muy atinada porque es la única representación que se tiene de la Capilla de Indios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Josefina Bautista Martínez. Señoras y señores, de esta manera damos por terminada esta presentación. Las personas que quieran adquirir el libro lo pueden hacer en la parte posterior de esta biblioteca. Les invitamos un vino de honor, buena noche y quedan en su casa. Gracias. Gracias. La de acabo.